Han quitado, por ejemplo, antes para el tema del agua, es posible que hubiese como unas botellitas O algo así Que ya no existen Es muy posible, sí Al menos los de habla hispana, sí No, no, si lo pones en fuego, sí Si lo pones en fuego, sí Solo que necesitas la olla De hecho, aquí tengo un montón de... Solo que antes podías tener este vacío El recipiente vacío O algo así era Es que no me acuerdo, hace muchísimo tiempo de eso ¿Ahora desaparece? Sí Ahora desaparece por completo O sea, antes era bastante más fácil el tema del agua Y ahora la gran... O sea, de comida voy sobrado siempre Pero de... O por ejemplo En la... En esta alfa Ahora para el tema de enseñanzas y demás Aquí Todo es por libros Ahora es todo por libros Y ahora el tema de... Y ahora el tema de... De las herramientas Como puedes ver aquí Dependes totalmente De esto Ya no puedes conseguir de repente El... La barrena Sabes, por encontrarla por ahí De repente Ahora lo que vas encontrando Vas... Es mucho más chungo de subir Joder, me acuerdo yo En su momento Que lo que hacía para... Para subir El tema de las herramientas Era... Hacer lo que he hecho ahí Que es un montón de árboles Bajar un poco Picar un montón de piedra Y hacer Totoro, totoro Totoro, totoro Y a tomar por culo Ir Todo el rato Desechar, desechar, desechar Desechar, desechar Todo el rato Y subías un montón O sea, de hecho Un día de estos Quiero hacer un remember Porque Ese estilo No Estaba roto O sea, estaba rotísimo Las cosas como son Pero yo lo he hecho en falta Lo he hecho de mentos Es como No me puedes poner un modo Para que sea así un poco Aunque sea ¿Sabes? En plan Es que me gustaba mucho De repente decir Buah Eh... Pico como muy lento, ¿no? Voy a hacerme Tres mil picos Para que te hagas la idea Esta partida Eh... ¿Cuánto tiempo yo...? Llevo 16 horas de juego 16 horas de juego Hoy He empezado Con las herramientas De acero Hoy Pero ¿Sabes? ¿Sabes por qué no me gusta Este estilo? ¿Sabes por qué tengo una herramienta de acero Y una pala de hierro? Porque la he pillado Del comerciante ¿Sabes por qué? Porque... Vamos a ver que... Vamos a hacer una fragua Área de trabajo 5 Uy ¿Cómo vas? Fui por el 4 No No ¿Qué es como digo yo? Escúchame A la que quiera mejorar las... Las paredes a hormigón Eh... No, eh Sí, sí, sí No, claro A ver Tampoco que la otra También tengo que decir Pero es una movida Porque claro Antes Era como Vale Eh... Vamos a hacerlo poco a poco Ah Vale Estel Cero drama También es por eso Por lo que Eh... En esta alfa Estoy rollo chill En plan Por ejemplo He puesto que por la noche Los zombies sean chungos Pero He decidido Por... Por como he visto Que es el... El... El este En esta partida He quitado Eh... La luna de sangre La he quitado Porque es que he dicho Escúchame Como no me meta En un edificio Esto tiene 1500 de vida ¿Sabes? Las primeras Dos lunas de sangre Come polla Literalmente Además Eh... Si, si, si Por eso lo he quitado Porque he dicho Como esta serie Va a ser una serie Para jugar yo solito Más... Tranquileo Mientras hablo Con el chat Y... Nos reímos un rato Voy a quitar La luna de sangre Voy a hacer Que cada día Dure un montón Y vamos a pasarlo Bien ¿Sabes? Porque suelo tener Un grupo De colegas Con los que juego todo Pero Eh... No están muy Muy bien ahora No pueden No pueden O sea Por poder pueden ¿Vale? Pero no están Muy bien Anímicamente Para que nos Entendamos ¿Sabes? Este tipo de juegos Es su rollo De hecho Y lo más probable Es que tarde o temprano Entren A... A este mapa Y tal Y como tengo Puesto Que cada día Sean Dos horas Reales Bueno Cuando vengan Tampoco habrán Pasado muchísimos días Habrá que Sobrevivir Con la pala De... Porque Volvemos Lo mismo Como no tengo La fragua No puedo hacer El kit De reparación Porque para eso Necesito Hierro Hierro forjado Es que Hostia Es que recuerdo yo La... La última partida Que me hice La primera Y dije Guau El juego está guay Mejora súper rápido Todo perfecto Vuelvo ahora Y digo Oye ¿Dónde están mis mejoras rápidas? Claro Aquí Un lobo Inexperto Que no sabía Lo que tenía La... La alfa 21 Lo primero que hizo fue Talar varios árboles Vale Picar un poco Coger cuatro ramas Y hacerse Siete hachas Y al ver Este lobo Inexperto De que Ahora Lo único que había cambiado Es que tenía Siete hachas Nivel uno Yo... Yo me hago una pregunta Eh... Las mejoras Son individuales ¿No? O... O si alguien aprende Todos aprenden Si todos aprenden Entonces es mejor así Individuales Vale O sea Sería Que cada uno Se fijase En lo suyo ¿No? En plan Cada uno Tuviese una tarea Distinta Entre comillas O no Es que claro Es que una movida Porque claro Cada libro Es para una cosa concreta ¿Sabes? Yo... Yo como estoy solo ahora Pues no... No hay drama Porque pillo yo Todos los libros Se ha tomado por culo De hecho Por aquí Podéis ver Todos los libros Porque Todo esto Va por libro Todo esto Es por libro Por ejemplo De ametralladoras Solo he conseguido Un libro Y la mayoría De... La mayoría De estas Han sido Porque se lo he comprado Al... Al tío este Porque cada dos Tres días Tiene como Tres Entonces aprovecho Y le compro los tres Porque cuestan Trescientos Ah tú Te encontraste Que... O... A lo mejor no es nuevo Pero... Antes me asuste Al zombie que salta Por rollo Que salta mucho Que es como el jockey De... Left 4 Dead Que puto susto Me di antes Me manda una misión De... De... Nivel 2 Y de repente Empiezo a escuchar Un sonido De laberno Digo Que suena Y de repente Veo A un puto niño A cuatro patas Ir corriendo A por mi Y yo Ok Ok Unos Inmoló Que flipas También Los spiders Podría ser Unos 2 1 3 2 Pero... Pero eso es lo... Ok 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 ¡Gracias! 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 Ahora también te lo digo, que me acabo de dar cuenta de... ...de que seguir haciendo esto. Sí que se puede detiene la This. ...de que no se puede detener la Luz de Mábarra... ...de que volvemos a la Luz. ¡Gracias! 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 Es un respaldo... ...60 de maquillaje. ¡Gracias! 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 Hasta el 10 no tengo el arco.